It's a Denial ¿Quién me contará la historia? A ver si existe otra versión Es que la que tengo en la memoria Dolió Y no fue que me lo contaron Yo mismo lo llegué a ver No aceptaba que la realidad dolía Pero mucho que llegó a doler Más de lo que imaginé Así tan fuerte llegó a doler Y nadie se enteró Ay, nadie lo sabía Y mucho que dolió Más de lo que imaginé La persona que tanto quise Me llegó a mentir Eso nunca me lo imaginé Ay, mucho me tocó sufrir Más de lo que imaginé Tanto me prende los ojos Por aquel amor que nunca fue Mientras tanto te brindaba Mientras tanto te brindaba mi amor A mi espalda te acostabas con él Más de lo que imaginé Así tan fuerte llegó a doler Por mí nadie se enteró Y nadie se enteró Ay, nadie lo sabía Y mucho que dolió Más de lo que imaginé La persona que tanto quise La persona que tanto quise Me llegó a mentir Esto nunca me lo imaginé Ay, mucho me tocó sufrir Más de lo que imaginé Más de lo que imaginé Así tan fuerte llegó a doler Y nadie se enteró Ay, nadie lo sabía Y mucho que dolió Ay, nadie lo sabía Y mucho que dolió Y mucho que dolió Y mucho que dolió